Salir y corriendo y preguntarle qué es lo que ha sido de tu vida Siempre te voy a recordar Y hoy aquí a mi lado Dios no queda más que confesar Que ya no puedo solucionar Que estoy rodeando sin rodear Otra vez Que estoy rodeando sin rodear Y hoy aquí a mi lado Dios no queda más que confesar ¡No se escucha el grito!